saludos amigos espero que se encuentren bien gracias por acompañarme en un nuevo vídeo esta vez vamos a hablar de tecnología en guatemala ya se hizo presente un nuevo teléfono haciéndole el unboxing al poco x3 pro así que sin alargarnos más empecemos iniciemos con el unboxing de este lado nos dice que es de color negro tiene 6 gb de memoria ram y es de 128 gb de almacenamiento así que iniciemos abriendo la caja lo primero que vemos es el teléfono después lo vamos a analizar tenemos la herramienta para extraer la tarjeta sim después nos trae unas calcomanías de poco para que las podamos pegar en cualquier lugar según donde ustedes se encuentren viendo este vídeo calcomanías pegatinas y publicidad de la marca también garantías y también incluye un estuche de silicona flexible para poderlo resguardar seguimos con el cable usb-c luego tenemos un cargador esta es la versión europea igual siempre trae un adaptador para nuestra región aquí podemos ver la cámara principal de 48 megapíxeles otra de 8 megapíxeles y dos de 2 megapíxeles la frontal es de 20 megapíxeles de este lado tenemos el jack de 3.5 para audífonos entrada usb-c bocina y micrófono de este lado podemos observar ranuras de micrófonos adicionales de este lado tenemos controles de volumen más menos el sensor táctil para desbloquearlo y activarlo dejemos todo a un lado y ahora concentrémonos en el teléfono así que encendámoslo como pueden ver aquí inicia con la botaminación del sistema la capa de personalización es MIUI bien ya inició el teléfono y aquí podemos ver el launcher MIUI demoleó una pequeña mirada a la interfaz es una interfaz muy fluida un dato importante que se me olvidaba mencionar la pantalla es de 6.5 167 pulgadas es LCD tiene una frecuencia hasta 120 Hz su resolución es 1080 x 1240 píxeles y está recubierta con Gorilla Glass 6 veamos las preferencias aquí nos dice el almacenamiento con una bonita animación ahora veamos la versión de Android nos dice que la capa de personalización es MIUI 12.5 el procesador es de 8 núcleos Qualcomm Snapdragon 860 la versión de Android que viene desde la caja es Android 11 recordemos es una batería de 5.160 mAh es perfecto para los que consumen redes sociales videos de YouTube en especial para los para videojuegos es una muy buena elección por el precio que se paga por él así que si se los recomiendo parte de la familia de Xiaomi bien amigos gracias por acompañarme en este video no olviden suscribirse al canal en las demás redes sociales comentar que les parece este teléfono dar clic a la campana dejar su like así que nos seguimos viendo en otro video se cuidan un gran saludo ¡Gracias!